Y asumo bastantes profecias cumplidas, cuento con el don de descifrar la vida Varias ocasiones previne a mi gente, me va a ser dejado creo que es suficiente Y esta barba larga es honor a Vicente ¡Ay! ¡No, video, video! Peleo sin cansarme como buen guerrero, no me das en mi hambre y no me da sueño Esta llave es dura y cabrón quien la aguante, traigo armadura con alto blindaje Organización cien por ciento emigrante Voy a retirarme pero estaré alerta, voy a formar filas, ya dieron la seña Si me ven chambiando mejor ni se metan, repelo agresiones con mi metralleta Saludo a los trenes y allá de las vueltas ¡Ay! Soy un cabeza rapada, pero no soy de los nazis Y mi barba les espanta, no debe preocuparlas Me abro chelas, agujetas, en mis botas militares Cinco, siete y boina negra, a la hora de mi comandante Poco a poco me hace el diario, visitaron un equipo Aprendí todo el manejo, no le agradezco el chino Yo soy el gato negro, el que protege su espada Vamos, yo soy el sargento, soy el finis de los antras Fui fotero en algún tiempo, caminante de caminos Pero me dejé de eso, agarré el cuerno de chivo Y esta náudiga el playera y una charola de jefe Al frío chamarra negra, bien armado hasta los dientes Me quedo tirando al blanco y así me calmo las ganas Si me caigo me levanto, no me importa si es la charla Traigo la cara marcada y con muy pocos amigos Yo no le temo a la parca porque ya viene conmigo Cierro aparente Ahí vamos para las cosas viejo Cuando acabo de hacer un parca amigo viejo Cierro Cierro Cierro